Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Vamos a seguir en la primera carta de Pablo a Timoteo esta primera epístola que estamos exponiéndola y que nos está enseñando muchas de las cosas que la propia palabra tiene para con nosotros y así de grosso modo simplemente recordando un poco para situarnos en el contexto el pasaje que estamos viendo y que hasta donde estamos en este momento lo hemos desglosado en cuatro partes y recordar que los versículos del 1 al 2 tenían que ver con una salutación es una parte luego tenemos los versículos del capítulo número 1 al versículo 3 al 20 tenemos otra parte que es las instrucciones que Dios nos ha dado con relación o advertencia que Dios nos ha dado con relación a las falsas doctrinas luego tenemos otro punto que es del capítulo 2 versículo número 1 hasta el 316 que nos está hablando en todo su compendio sobre instrucciones con relación a lo que tiene que ver con nosotros instruyendo a la iglesia y dentro de ese punto estamos tratando los versículos en el capítulo 2 del 9 al 15 que tiene que ver cómo deben de comportarse las mujeres dentro de la iglesia cuál es su funcionalidad dentro de la iglesia y ese es un punto no se comparte mucho no se escucha pero viene en la Biblia y Dios es un Dios de orden y eso es algo muy bueno que tenemos que dar gracias a Dios porque nos sujeta a estar a lo que a él le agrada en el orden de los principios bíblicos y antes nos estaba comentando Seba tocante a nuestros corazones para poder recibir lo que tiene que ver con la palabra de Dios y yo pensaba cuando David va a ser ungido por Samuel para ser ungido como rey y es curioso porque es Dios mismo quien le dice a Samuel oye Samuel ten cuidado lo que vas a elegir porque Samuel estaba simplemente teniendo la tendencia a elegir lo que sus propios ojos está viendo y eso somos nosotros el hombre solamente puede llegar a lo que los ojos físicos pueden ver pero en ese mismo texto dice Dios que lo que Dios mira realmente no tiene que ver con lo externo sino que realmente la mirada de Dios y lo que es el conocimiento de Dios dice que llega hasta el más profundo corazón y que bueno sería que nosotros tuviéramos esto presente a Dios no le podemos ocultar nada se suele decir mucho pero piensa un poco en esto tú y yo no podemos ocultarle nada a Dios si eso fuera una verdad en ti y en mí bíblicamente con todo el peso doctrinal ¿cómo viviríamos nosotros? seguro que no viviríamos como estamos cada quien de nosotros ahora mismo porque muchas de las veces tenemos la tendencia a olvidar esta gran verdad cuando Pablo está escribiendo a la iglesia tesalónica habla lo que tiene que ver con una oración con el gozo que Pablo tenía por cómo los tesalonicenses habían recibido la palabra de Dios Pablo se elogiaba a los cristianos y se gozaba porque dice que me alegro porque vosotros cuando recibisteis la palabra de Dios en esa conversión no la recibisteis como si fuera una palabra de hombre o como si fuera palabra de hombres sino que según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los que creéis que bueno es la palabra de Dios cuando ¿cómo podemos saber si es Dios quien nos debe de hablar o nos está hablando mejor dicho? si aquello que predicamos viene donde y vuestra tarea tanto como la mía yo lo hago cuando escucho a alguien es poder escudriñar y poder asegurarme que lo que me comparten lo que se comparte realmente viene en la Biblia pero cuando tú estás en esa manera de buscar si realmente es o no es a veces fallamos en el punto de que lo que Dios nos está hablando es y sabemos que viene en la Biblia pero somos no diligentes sino negligentes no hacemos lo que dice Dios hacemos caso omiso a esa investigación o ese escrutinio que tenemos al escuchar la palabra de Dios y amén si se predica desde aquí lo que es la palabra ¿por qué no haces? ¿por qué no hacemos lo que Dios nos dice y no ningún? así es como tenemos que funcionar la iglesia somos muy buenos ¿verdad? en investigar en saber si lo que dice es verdad buscaré la vuelta pero cuando Dios te dice que esto es bíblico ¿qué haces? ¿te rindes a la verdad de Dios? ¿recuerda que Dios es un Dios que es todo lo sabe que continuamente dice que tiene el rostro sobre ti y sobre mí no se le puede esconder nada y que aún su palabra como dice el libro de Hebreos cuando actúa nosotros que es como una palabra de doble filo dice que penetra hasta lo más profundo del ser humano y difierne los pensamientos dice que sabe cuál es la intención de cada corazón esos principios que escuchamos toda nuestra vida cristiana pero que a veces no estamos obedeciendo a tales verdades que Dios nos recuerda a todos que esto es algo necesario a no olvidarlo porque si estos principios están vitales lo demás nos va a ayudar a seguir creciendo con Cristo pero si no lo es nos quedaremos estancados en nuestra vida cristiana no creceremos no tendremos madurez porque simplemente nos preocupa cómo nos están viendo los hombres y nos olvidamos de cómo Dios ya nos ve no cómo nos va a ver no Dios ya nos está viendo antes de que nosotros vayamos a pensar o actuar amén entonces volviendo a este punto después de lo que pensaban esto cuando se va a decir sobre la actitud del corazón nosotros seguimos en lo que estamos estudiando esta primera carta y situándonos en este último texto del 9 al 15 hemos compartido tal versículo número 12 vamos a ver qué es lo que nos está enseñando ahora la palabra de Dios tomo lectura a lo que dice el versículo número 13 porque Adán fue creado primero después Eva y Adán no fue el engañado sino que la mujer siendo engañada completamente dice que cayó en transgresión pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe amor y santidad con con modestia posiblemente no nos dé el tiempo para poder compartir estos tres últimos versículos pero vamos a compartir cuanto menos los versículos número 13 y 14 ahora nosotros tenemos que ver para situarnos un poco más cercano a lo que estamos viendo que el versículo número 8 nos habló de los hombres el versículo número 9 nos habló de las mujeres en general el versículo número 10 está hablando de las mujeres piadosas vemos que en el versículo número 11 hemos visto bíblicamente que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia es decir con toda sujeción y pudimos exponer que la mujer aprenda calladamente esa palabra en el griego tiene que ver que la mujer esté con sosiego con tranquilidad o sea que esté con juicio cabal es lo que vimos una mente madura centrada en Dios entonces esa sumisión no es una sumisión en la carne es una sumisión entendiendo que lo que nos está mandando Dios lo estamos haciendo y no se puede hacer agradando a Dios si no es de la manera que estemos y en este caso llamada a las mujeres sosegadamente o sea no es un mandato que te quedes callado y no hables no Pablo está enseñando otra verdad que cuando estás en silencio estés en una actitud sosegada entendemos o sea que haya esa tranquilidad para poder estar atento a lo que Dios nos está nos está hablando y luego hemos visto el versículo número 12 como Pablo mandó que las mujeres no enseñaran ni ejercieran autoridad sobre los hombres sino que permanezca callada curiosamente nuevamente esta palabra callada también en el griego es la misma palabra que hemos visto calladamente entonces que la mujer permanezca nuevamente en dos versículos Pablo dice sosegadamente esa es una actitud que Dios está buscando a las mujeres una manera madura de entender una actitud de tranquilidad de paz eso es lo que realmente uno puede ver escuchar discernir y aceptar lo que Dios nos está mandando yo creo que la clave es esta palabra con sosiego con quietud creo que la reina habla del 60 dice en silencio pero no un silencio carnal un silencio espiritual amén es un silencio donde el deseo nuestro o el deseo en este caso de la mujer por mandato de Dios cuando está sosegadamente con quietud con tranquilidad ese es un silencio que está dándonos un anticipo de lo que es cómo vamos a escuchar a Dios cómo se va a aprender lo que Dios tiene entonces eso es algo muy importante de lo que estamos viendo en estos pasajes y de lo que realmente nos está enseñando la palabra la palabra de Dios pero ahora vamos a seguir hacia adelante con los versículos número 13 y número 14 si te das cuenta Pablo va a responder Pablo lo que va a hacer los versículos número 13 14 y 15 realmente va a responder el por qué las mujeres no pueden ejercer autoridad o poder ser pastoras o liderazgo público delante de los hombres eso es lo que Dios va a respondernos y lo vamos a ver de una manera muy bíblica creo muy clara versículos 13 14 y 15 hay mucha gente que dan un montón de versículos para poder explicar esto y este es un texto si aprendes esto no necesitan un texto más porque las dos evidencias más grandes en toda la Biblia por el cual se puede responder a la pregunta el por qué las mujeres no pueden ser pastora es lo que vamos a estudiar en esta mañana con esto queda totalmente refutado dicha pregunta o intención del por qué no puede ser las mujeres pastora así que lo que vamos a ver en el versículo número 13 es una de las evidencias que Pablo va a mostrar hay dos pero va a dar una evidencia a responder a la pregunta el por qué las mujeres no pueden ser pastora y este es el último punto que Pablo va a desarrollar y el primer punto es en esta primera evidencia por creación ese es el primer punto el segundo punto en el versículo número 13 hemos visto el primero en el 14 el segundo punto tiene que ver por la caída así que las dos evidencias que Pablo muestra bíblicamente respondiendo a la pregunta el por qué las mujeres no pueden ser pastora tiene que ver por la creación y tiene que ver con la caída y de manera muy magistral Pablo va a desarrollar este pasaje donde no hay excusa ninguna como hemos dicho antes lo que tenemos que tener es la actitud correcta en nuestros corazones para poder recibir esta palabra para poder recibir esta enseñanza en nuestras propias vidas y saber que si tenemos que hablar o responder el por qué no escoge este pasaje de verdad te lo digo no necesitará nada más porque son dos pasajes dos evidencias bíblicas que yo veo que no se necesitan nada más y he creído por siempre que de esta manera así que la primera evidencia cuando dice que es por creación es importante porque lo que nos dice el texto dice porque Adán fue creado primero después Eva no sé si para ti esto es importante o no pero Dios le da la importancia que tiene y es una gran importancia la primera evidencia de esta de esta respuesta a la pregunta por qué no pueden ser pastora es por la misma creación porque Adán fue creado primero después Eva no es viceverde no es que la mujer y después quién y después Eva no nos enseña eso la Biblia ahora es importante que entendamos en el versículo número 13 cómo inicia con esta conjunción verdad que es una conjunción causada y esta conjunción si tú ves un por qué junto nos está hablando de algo que se va a explicar y el otro por qué separado siempre gramaticalmente tiene que ver con una pregunta ahora la pregunta es por qué separado las mujeres no pueden ser pastoras en la iglesia y entonces el por qué junto que vemos en el versículo número 13 vemos el por qué no porque entonces responde Pablo entendemos entonces cuando responde Pablo con la misma palabra dice porque Adán fue creado primero y después Eva ahora algunos pueden decir dónde está esa pregunta y yo no la veo en la Biblia bueno te diría que no estuviste muy atento al domingo pasado el versículo número 12 y 13 que estudiamos o el 11 y 12 nos lo está enseñando y qué nos está enseñando bueno dice yo no permito que la mujer enseñe y ejerce autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada porque Adán perdón que permanezca callada y se abra porque Adán es una continuidad porque Adán el motivo por el cual la mujer debe de estar como Dios dice que esté entonces no puede ejercer esa autoridad ese liderazgo público habiendo hombres vamos a ver lo que no puede hacer la mujer y lo que sí puede y debe de hacer las mujeres porque a veces como que no hablamos realmente del ministerio que tiene la mujer en su hogar primeramente y después en la iglesia y después fuera de la iglesia ese es el orden y la mujer cristiana tiene mucha labor y ministerio dentro de la iglesia lo que ocurre que siempre se viola el orden de Dios el momento de Dios cuál es la causa de Dios el lugar de Dios y cuando se violan esos principios la mujer queda sin ninguna cobertura como bien mismo nos enseña la palabra la palabra de Dios entonces la respuesta está el versículo número 12 con esta respuesta que estamos viendo es porque Adán fue creado primero y después ese es el motivo de la primera evidencia como respuesta a la pregunta ¿por qué Adán? ahora tenemos que ver un poco de qué nos está enseñando la Biblia podemos saberlo pero yo creo que es muy importante que veamos que sin lugar a duda la Biblia que la Biblia es meridianamente clara la Biblia es la palabra de Dios la Biblia es la verdad absoluta no contiene la palabra solamente sino que es esto cambia el asunto sino que es la palabra la palabra de Dios y estamos tratando de que todo lo que digamos venga dentro de la escritura para eso tenemos que ver el principio el pasado el libro del Génesis de qué nos está hablando Dios porque hay muchas personas que cuando estudian este pasaje mayormente los que creen que pueden ser pastora siempre tiene dos dos respuestas una que esto tenía que ver con algo cultural del tiempo la otra es que esto solamente era para las mujeres de Éfeso no creo o posiblemente esta no sea una enseñanza que escuche mucho y menos donde estamos en reto y es la verdad así que presta atención porque esto es algo de lo que puede recibir ser enseñado y mantener como una verdad para poder estar cubierto con la verdad de Dios y que cuando se tenga que presentar esta apología de defensa a alguien que demande razón alguna por la que quiere tengamos esa actitud de misericordia y presentar la verdad de Dios es por la misma creación es porque Adán fue creado primero no tiene que ver con algo cultural y con algo que tiene que ver con Éfeso estas son las dos evidencias que tienen ellos para decir que la mujer puede ser pastora ya no es para nuestro tiempo que error porque si no fuera para nuestro tiempo porque Pablo enseñó la misma verdad como dijimos el otro día en otro continente de la Grecia Antigua como era Corintio que enseña esa misma verdad que enseñó a los de Éfeso y primera de Corintios capítulo 14 versículo número 32 las mujeres recordemos que Pablo está ahora en la Grecia Antigua en un continente ahí habla lo que es con Corinto una ciudad de Grecia es donde Pablo está enseñando esto primariamente el orden este si estudiamos lo que tiene que ver la cronología de los escritos del apóstol Pablo Corinto fue escrito primariamente antes que Éfeso así que Pablo a los Corintios le da esta enseñanza y posteriormente se la da a los de Éfeso ya en sus últimos años en el 64 después después de Cristo y que que es lo que Pablo enseña a los Éfesos lo mismo que enseñó a los Corintios enseña esa misma verdad ahora en el continente asiático donde está Éfeso no ha cambiado por eso no es una una razón de cultura o de una manera geográfica es una verdad que Pablo enseñaba donde quiera que iba así que no solamente para que el tiempo sino que sigue teniendo vigencia para nuestro para nuestro tiempo las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar antes bien que se sujeten como dice también la ley una pregunta que a mí me llamó la atención estudiando este pasaje que es la ley no he visto bíblicamente una respuesta en lo que he estudiado a nadie pero creo que por lógica cuando uno estudia este pasaje y hace las preguntas de vida como decimos a la hora de interpretar las escrituras me quedé pensando y qué tiene que ver esta historia con lo que es la ley entonces la ley para mí personalmente es algo que no para mí y creo que es algo bíblico para mí la ley tiene que ver con un principio con lo que ocurrió en Génesis en el principio de la creación ahora qué es lo que nos está enseñando con respecto a esa ley vamos a verlo antes de ver otra cita en la palabra de Dios porque esa ley tiene que ver con algo donde la mujer cae en maldición como consecuencia de su transgresión porque pecó primero fue seducida por la serpiente y ella transgredió ella cedió creyó lo que la serpiente le dijo y ella pecó fue transgresora de ese mandamiento de Dios y en ese momento ella usurpa lo que tiene que ver el liderazgo del hombre y ella es la que lidera y después dice que da a su marido es curioso ese es el punto la mujer ejerce ahí un papel de autoridad no estaba en el rol bíblico que le correspondía entonces lo que Pablo va a tratar de enseñarnos tiene que ver con lo que todo radica es lo que aconteció al principio vamos al génesis a ver lo que hemos expuesto un poco en el capítulo número 3 y es el versículo número 1 y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis y la serpiente volvió a decirle a la mujer ciertamente no moriréis pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como como Dios imagínate a lo que ella está cediendo usurpando un liderazgo una autoridad por arriba de su esposo ella ella inició esta rebelión en este principio está escuchando lo que la serpiente le está diciendo cuando la mujer vio que el árbol ella está viendo que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Eva y que el árbol era deseable para Eva dice para alcanzar que sabiduría dice entonces tomó de su fruto se dio a lo que ya había sido enseñado se dio a lo que realmente creo que tenía que tener muy claro o bien Abán no le explicó bíblicamente como era pudiera ser pero centrémonos ahora lo que está aconteciendo en este orden y en este orden nos está enseñando en el versículo número 6 que tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él y él comió es aquí donde parte realmente toda la historia de la rebelión de Adán y Eva en este suceso es ahí donde dice que todos los hombres ahora somos pecadores en Adán que es la cabeza federal representa toda la humanidad aunque Eva fue la que pecó primero pero lo que nos está enseñando es una gran verdad que estamos viendo tocante a esta palabra de Dios así que lo que vimos en el capítulo número 14 34 de primera de Corintios que Pablo dice antes bien que se sujeten como dice también la ley vamos al capítulo número 3 versículo número 16 porque me quedé pensando estudiando meditando que es esta ley no podía pasarlo por alto tenía que encontrar respuesta a este pasaje y creo estoy convencido que tiene que ver con el versículo número 16 del capítulo número 3 donde nos enseña a la mujer dijo aquí están ya las consecuencias de que la mujer había violado transgredido el mandamiento de Dios me quedé pensando en alguna manera pensaba antes que Adán no enseñó muy bien pero me quedé pensando que Dios es un Dios justo creo que Dios no hubiera mandado este castigo a Eva si Eva no fuera consciente de lo que Dios había dicho sino sería inocente entonces este versículo me hizo pensar en estos diálogos que creo que tienen mucho peso para mí personalmente por otras enseñanzas que he dado y este se me pasó por alto en todos estos años y para mí es muy importante lo que Dios está mandando con respecto a las consecuencias del pecado para la mujer es porque la mujer sabía que no debía transgredir el mandamiento ¿qué es lo que vemos aquí? vemos la respuesta vemos el castigo de Dios a la mujer ¿y cuál es el castigo? bueno dicen en el versículo número 16 a la mujer dijo Dios mismo le dijo en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto la mujer sabe lo que es esto es una verdad nosotros no lo sabemos ella sí con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre sobre ti busqué la nueva traducción viviente que creo que nos aclara un poco más las versiones dinámicas son muy buenas ahora de que hemos estudiado es lo que yo hago primariamente la versión literal pero después busco en diferentes versiones y la nueva traducción viviente dice lo siguiente luego le dijo a la mujer haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás ojo a esto y desearás controlar a tu marido pero él gobernará sobre sobre ti este es un pasaje muy importante y porque es importante porque aquí estamos viendo el principio de cómo va a acontecer la vida de los cristianos en los hogares y en las iglesias este es un principio que vemos que tiene que ver ahora con un diseño divino porque Dios ha establecido cómo va a ser el asunto ahora y no nos olvidemos esto es para la mujer el castigo que le está dando también tiene el marido el suyo la mujer no fue inocente la mujer transgredió el mandato de Dios y lo que estamos viendo es algo que nos está enseñando que este es un principio una evidencia de que la Biblia nos está respondiendo al por qué la mujer no puede ser pastora simplemente por la propia creación porque Dios está diciendo y él te gobernará no vas a ser tú ninguna autoridad y nosotros vemos que en el ámbito familiar y las mujeres en este caso estos son consecuencias de que realmente se llevan a cabo a nuestros días en este caso con el embarazo de los hijos pero nos dice que la mujer estará siempre tratando de usurpar el qué el liderazgo del esposo eso es lo que dice basta continuamente siempre tratando de ponerse encima y Dios dice no el orden mío es que él gobernará sobre ti tú no vas a ser pastora el hombre es el que puede ser pastor el que puede dirigir con toda la autoridad de Dios la mujer tiene un papel muy importante igualmente y no mejor o más que el del hombre pero con roles con roles distintos o roles diferentes entonces lo que vemos es que el pecado trajo grandes consecuencias a toda la raza humana donde otras aquí nos está enseñando que le dice Dios a la mujer que el deseo de la mujer será enseñorearse como hemos visto de su marido la mujer siempre tendrá un deseo de enseñorearse de ponerse por arriba de su esposo del marido pero el marido gobernará y va a gobernar por un diseño un principio divino de Dios porque Dios lo estipula nada más que por eso porque Dios es el que lo dice este es un principio de nuestros días que no tiene peso para la la raza humana y aún dentro del cristianismo hay muchos lugares que tampoco tiene peso se han olvidado de este principio diseño divino que Dios ha establecido para el hombre y escucha una cosa para toda la raza humana todos los tiempos de Adán en adelante Dios no ha dicho esto será solamente en el libro del Génesis y después no esto es hasta que Dios juzgue a una humanidad hasta que el cristiano parta con Cristo hasta que el hombre esté en la tierra este es un principio que Dios establece Efesios 5.22 vemos como Pablo creía que esto era posiblemente unos 3.000 años antes de Cristo o más Pablo está creyendo que esto era una verdad presente y continua para todos los tiempos y después de 3.000 años vemos que Pablo está aquí escribiendo a los Corintos y dice lo siguiente en el versículo número 22 del capítulo número 5 de la carta a los Efesios las mujeres dice ahora el apóstol Pablo estén sometidas a sus propios maridos como al al Señor ¿por qué? bueno porque el marido es cabeza de la mujer y mira de qué manera acentúa y de qué manera no se puede violar esa gran verdad porque lo asimila en el ejemplo de lo que nos dice ahora dice bueno el marido es cabeza de la mujer y de qué manera dice bueno así como Cristo es cabeza de la iglesia en esa manera está comparando como algo inamovible lo que está enseñando ahí y continúa diciendo en ese mismo versículo siendo el mismo el salvador del cuerpo Cristo mismo versículo 24 porque si porque así como la iglesia está sujeta a Cristo que es lo que busca en todos nosotros también las mujeres deben estarlo a sus maridos en en todo estamos exponiendo lo que el texto nos obliga y nos lleva a exponer las mujeres si siguen leyendo y es bueno que lo haga después hablar a los maridos pero no nos vamos a meter a algo que no nos toca nos concierne ahora en esta evidencia como respuesta a la pregunta el por qué las mujeres no pueden ser no pueden ser pastoras entonces es importante que entendamos lo que nos dice el texto porque Adán porque Adán fue creado primero después el varón no viceversa no es la mujer es el varón es Adán es importante que entendamos es importante que esto lo tengamos siempre presente entonces vemos que lo que nos está enseñando el primer punto el por qué no puede ser la mujer pastora es por la propia creación de Dios pero vamos a seguir viendo lo que nos está enseñando también la palabra porque es importante ver todo su contexto y ver qué más nos está enseñando la palabra la palabra de Dios después que hemos visto la primera evidencia tocante a lo que es la creación porque Adán fue creado primero pero ahora en el versículo número 14 nos sigue diciendo lo siguiente y Adán no fue el engañado Adán fue creado primero la mujer después pero ahora nos sigue diciendo trata otra vez con el asunto de Adán te cuenta que estaba contrastando el hombre con la la mujer Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada y atento a este punto completamente rendida a la serpiente cuestionando y negando los principios establecidos de Dios confundiendo tergiversando la palabra de Dios añadiendo y quitando a la palabra de Dios cediendo al engaño del mismo Satanás y obedeciendo a Satanás eso aconteció en el libro del Génesis esa es la historia que nos relata la Biblia por eso cuando Pablo habla de cómo fue ese momento dice no vamos a hablar de lo que realmente fue engañada completamente no quedó nada en ella que no hubiese creído realmente a la serpiente y eso yo creo que es algo muy necesario que lo podamos ver cuando estamos estudiando este este pasaje ahora vemos que en cuanto a la caída la mujer fue primera recuerda lo que hemos visto en cuanto a la creación Adán fue creado primero la segunda evidencia la caída en cuanto a la mujer fue la primera ya no es Adán entonces ¿en qué fue la mujer la primera? bueno tocante a la caída dice que la mujer fue primera y después pecó ¿quién? pero el rol el papel que ella había violado es que ella usurpó la autoridad del esposo creyó a la serpiente y se puso a gobernar a liderar a pastorear lo que quería realmente ser ella la juez de todo por eso se entregó de una manera completa entonces esta segunda evidencia la mujer fue primera y el varón después y Adán no fue el engañado sino la mujer engañada la mujer primero y después Adán y esto es lo que vemos en el orden de Dios como hemos visto una prioridad un punto primario y un punto secundario un orden el orden de Dios siempre es desde un principio al desarrollo aquí nos está enseñando lo primero tocante a la creación Adán y lo primero tocante al engaño a la caída que es Eva esto es lo que nos está enseñando esos dos versículos y este principio de Dios o este orden de Dios realmente fue transgredido por la mujer si vamos nuevamente a los corintios en primera carta capítulo número 11 versículo número 7 mira lo que lo que nos está enseñando Pablo a los corintios recordando nuevamente el principio Pablo usa muchas citas de lo que aconteció en el Génesis y dicho sea de paso del antiguo testamento de todo el antiguo testamento pero él tenía cuando hablaba de principios doctrinales él acudía ¿a dónde? a Génesis cuando hablaba del hombre y la mujer él acudió también ¿a dónde? el hombre y la mujer se unirán y serán una sola está acudiendo a Génesis entonces ¿cómo este principio se puede violar y los otros no? no es lo que nos enseña la Biblia ¿y qué nos enseña la Biblia? pues el hombre no debe cubrirse o cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios nota lo que nos está enseñando Pablo Pablo nos está diciendo que el hombre aquella tradición cultural del velo con la mujer para respetar un poco esa autoridad que ejercía sobre todo para los ángeles bueno esto que inclusive en nuestros días es algo que gente llevan como tradición pero ahora Dios dice mira lo que realmente nos está hablando es que el hombre y solamente al hombre le dice que es la cabeza ya que la imagen y gloria de Dios es el hombre el hombre nos está enseñando que es la imagen de Dios y también nos está enseñando algo muy importante y gloria de quien de Dios ahora dice pero la mujer ojo a este punto pero la mujer no es la imagen y la gloria de Dios no es verdad aunque somos iguales la mujer entonces que es pero la mujer es la gloria de quien del hombre es la mujer la gloria del hombre pero es el hombre la gloria de Dios acaso esto no es suficiente para decir cuál es el orden de cada uno entonces pero mira que nos enseña el versículo número 8 ahora Pablo responde en el 8 lo que está diciendo en el 7 recordemos siempre el contexto estudiar su contexto si no nos sacaremos nunca una buena interpretación fiable y que nos responde ahora al 8 con respecto al versículo número 7 bueno como hemos visto es otra conjunción causada y ahora define ahora responde a otra pregunta el por qué el por qué Adán es imagen y semejanza de Dios y el por qué la mujer es la gloria del hombre cuál es el motivo y Pablo responde en el versículo número 8 bueno porque el hombre escucha el hombre no procede de quien no procede de la mujer si no es la mujer la que procede del hombre ese es un principio que a nuestros días está ignorado por completo pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y a la hora de enseñar una doctrina cosa que estamos haciendo hay que mirar cuanto menos un pasaje arduo o un contenido arduo por todas las escrituras y mantener los principios de Dios esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado y lo que he tratado de no salirme responder a esa pregunta pero no solamente el versículo número 8 estamos viendo que el hombre no procede de la mujer porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios fue Dios quien creó primeramente al hombre pero la mujer si procede del hombre porque Dios hizo a la mujer de una costilla de quien de Adán esa es la realidad por la cual dice este texto lo que dice el hombre no procede procede de Dios directamente pero la mujer Dios la hizo de esta manera entonces la mujer procede de quien del hombre lo que dice Pablo pero sigue diciéndonos en el versículo número 9 pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer sin embargo nota que nuevamente en este pasaje es Dios quien está contrastando por medio del apóstol Pablo al hombre y la mujer al hombre y la mujer al hombre y la mujer Pablo está aclarando y estableciendo principios y derribando todo argumento que pudiera haber ahí en Corinto pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer el hombre no fue creado a causa de la mujer sin embargo nuevamente hablando de la mujer sino la mujer si fue creada a causa del hombre bueno esto tampoco a nuestros días ni siquiera se comparte pero necesitamos acudir a las sendas antiguas porque hoy en día se está tergiversando todas las doctrinas y esta es una de ellas que se está derribando como quiera dentro de la iglesia cristiana no fuera pero aquí tenemos los principios de Dios y tú y yo necesitamos conocer todos estos principios entonces lo que estamos viendo tiene que ver con con grandes verdades que la palabra de Dios nos está enseñando de manera muy muy clara contundente y lo está haciendo como como debe de hacerse con la palabra con la palabra y de ello no nos estamos saliendo aquí mismo en primera de Corinto este es un versículo que me me hizo no sé trae un arroja una luz tremenda que a veces leemos la Biblia de corrido y no vemos esas verdades que el mismo Espíritu Santo creo que nos está enseñando cuanto menos hablo de mí tranquilo ya has leído ahora necesitas saber estudiar las cosas saber lo que realmente dice la palabra de Dios recordamos el libro de Hechos capítulo 8 versículo número 31 lo que Felipe le dijo al etíope que ese es el texto como principio de la hermenéutica se ha escogido que fue lo que le dijo como entiendes lo que lee ¿recordáis? como lo entiendes esto es para nosotros como estamos entendiendo lo que leemos entonces Dios nos dice para detente estudia porque cuando tú y yo sepamos la verdad de lo que estamos leyendo eso va a quedar grabado en nuestros corazones y eso es una asignatura que para mí siempre lo que me anima es a saber la verdad de ese principio no pasar por alto y no saber nunca simplemente leyendo leyendo pero no me entero de lo que leo ¿cómo entiendes lo que lees? ¿cómo estamos entendiendo lo que leemos? y dice en el versículo número 3 pero quiero que sepáis Pablo quería que supiera todo el mundo pero quiero que sepáis que la cabeza nuevamente de todo hombre ¿es quién? es Cristo pero sigue diciendo y la cabeza de la mujer ¿es quién? el hombre ¿y cómo es esto? lo dice la Biblia lo está diciendo Dios pero no lo leemos ni sabemos ni siquiera sabemos responder a alguien que nos está preguntando el por qué la mujer no puede ser el pastor bueno porque la Biblia no céntrate en algo doctrinal y conócelo y no te salgas de ahí porque lo dice Dios porque estamos viendo por creación al hombre y estamos viendo también por lo que es la evidencia de la caída de la mujer el engaño de ella pero quiero que sepáis que la mujer de todo perdón pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo ¿es quién? es Dios un principio establecido para el hombre para la mujer inclusive dice ¿para quién? para Cristo la cabeza de Cristo es Dios la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer nota que sigue diciendo es el hombre nuevamente lo que hemos visto anteriormente es curioso pensando en este punto no hay mayor gloria en este caso de la mujer que ser una esposa sujeta a su marido y es ahí donde realmente ella encuentra su gloria no hay mayor gloria para la mujer que sea una esposa sujeta a su esposo bíblicamente porque es ahí donde ella puede encontrar su gloria no en Dios en el esposo esto como que refuta y duele pero eso es lo que dice la Biblia y no se está enseñando muchas veces es Dios quien lo dice no nos debe de doler somos iguales pero es Dios quien estipula principios por eso nada más cada quien deberíamos estar en el lugar que nos corresponde y Dios nos ha puesto ejerciendo el rol que dice que debemos tener y solamente porque Dios lo dice porque es Dios quien lo está enseñando y es lo que Dios establece no solamente en ese tiempo como vemos sino ese orden dentro de una familia de un hogar y ese es el mismo orden que debe de haber en la propia iglesia entonces Eva hizo un caso omiso como hemos visto a la serpiente creyendo el engaño de que la serpiente le dijo seréis como Dios seréis como Dios entonces la mujer ante estas dos evidencias que hemos respondido el por qué no puede ser pastora dos cosas claras una por creación porque Adán fue creado primero y la siguiente el versículo número 14 porque fue la mujer que está hablando de la caída quien transgredió primeramente y fue engañada completamente entonces cuando habla del orden que tiene en este caso el hombre y la mujer bueno Dios es imagen y gloria de Dios y cuando nos está hablando de la mujer es la mujer en este caso como lleva a tener una gloria cuando vive en su gestión a su a su esposo así de sencillo nos está enseñando la palabra de Dios de modo que la mujer que es lo que estamos tratando de responder no puede ser no puede ser pastora si la mujer es pastora o si en la iglesia hay pastor o pastora perdón alguien dijo algo que me llamó la atención dice que cuando en una iglesia hay una mujer pastora es que no hay pastores cuando en una iglesia hay pastora es porque no hay pastores se está cambiando todo el principio de Dios y Dios está enseñando en su palabra que el pastor debe ser quien el hombre jamás nunca y esto es lo que vamos a ver ahora jamás nunca ha escogido una mujer para ser pastora jamás y tú y yo lo podemos ver en diferentes lugares yo he pensado en diferentes puntos textos preguntas para que podamos ver a modo práctico aplicativo aclaratorio el porqué de lo que hemos visto estas dos evidencias respondiendo a la pregunta del porqué la mujer no puede ser pastora piensa una cosa y te voy a hacer unas cuantas preguntas y lo voy a hacer a todos ¿cuántas reinas realmente tuvo la nación de Israel? ¿alguien sabe? ¿hubo alguna? sí la hubo Atalía pero por usurpación tan importante es ver como que no puede haber alguna sin embargo hubo una pero la que hubo usurpó de manera desordenada lo que Dios no le había dado ¿cuántas sacerdotisas hubo en el Antiguo Testamento? ¿cuántas recordamos alguna? este es un examen ninguna ¿cuántas mujeres fueron escogidas por Dios para que fuera autora o escritora de uno de los 66 libros que tiene la Biblia? los 39 del Antiguo Testamento los 27 del Nuevo ¿cuántas mujeres escribieron algunos de los libros? fueron más de 40 autores distintos en un periodo de 1500 años ahora en esos 40 autores distintos ¿cuántas mujeres hubo? ninguna ¿qué pasa? que esto no nos hace ver las cosas como Dios las está haciendo y Dios ha establecido ninguna ¿cuántas mujeres fueron líderes líderes en la nación de Israel? ¿cuántas? una Débora es verdad si tú lees el libro de los jueces y esta es una historia que empieza en el capítulo número 4 tú lees el capítulo número 4 del 1 al 24 y tú te darás cuenta por qué Débora fue jueza le dice una cosa en este caso a una persona que era barata dice por tu cobardía por tu cobardía porque no ejerciste bien lo que Dios quiere para contigo por tu cobardía voy a ser jueza y dice lo siguiente para tu vergüenza por tu cobardía barata pero esto es para tu vergüenza por tanto las personas que dicen Débora hermana lee el libro de los jueces léete el capítulo 4 que son 24 versículos y concluye ¿por qué? yo escucho muchos cristianos dicen fue Débora entonces hay motivo en principio hermano leamos la Biblia en todo su contexto es como tenemos que aprender estas son más fáciles ¿verdad? ¿cuántas mujeres escogió Dios para que fueran apóstolas? ¿seguro? ¿seguro? ¿por qué no dicen un sí fuerte? sí sí ninguna y si no ¿cuántas pastoras aparecen en la Biblia? ninguna no escogió Dios apóstolas no vemos ninguna de las escrituras de los doce apóstoles no encontramos pastoras en ningún sitio vemos pastores masculino y no el género femenino fueron hombres y debemos ser hombre sin embargo aunque esta es una gran verdad y son grandes verdades no por eso la mujer es menos que el hombre y ahora quiero hablar de lo que Dios también demanda ¿quién? a la mujer lo que Dios realmente tiene para la mujer porque parece que esto ha sido una batalla donde la mujer no puede hacer nada todo es el hombre autoridad es el hombre ejerciendo sí todo eso es una verdad ahora lo que realmente Dios demanda a la mujer es lo que muchas de las veces la mujer es no ceden a estos principios de Dios se niegan no aceptan y tratan de usurpar otras cosas que Dios no tiene para ellas y eso se llama bíblicamente desorden las mujeres tienen mucho campo en la iglesia fuera de la iglesia si podemos ver y vamos a ver algunos textos que las mujeres deben de hacer lo que Dios demanda para con ellas no es algo que no tenga voluntad o que se inerte que no pueda ejercer nada no las mujeres tienen mandamientos por Dios muy especiales para llevar a cabo en cuanto a ministerios uno de ellos que vi en Tito y que es muy importante Tito capítulo número uno después de segunda de Timoteo versículos tres y cuatro lo tenemos así mismo las ancianas las mujeres deben ser reverentes en su conducta no calumniadoras ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno que enseñen nuevamente repite a las jóvenes a que amen a sus maridos mira está hablando de un hogar y a que amen a sus a sus hijos esto para quienes es para las mujeres una mujer cristiana bíblicamente que vive los principios de Dios no tiene problema con esto no se le pasa ni por asom no va a tener problema y a veces es porque han ignorado los principios de Dios como nos puede ocurrir a los hombres ignorar los principios de Dios digo cuando un corazón está sensible a lo que Dios nos enseña en su palabra no nos invita a ser rebeldes nos invita a ser sumisos a lo que ya su palabra nos está enseñando dicho esto y lo digo con mucha honestidad y está aquí mi esposa y mi hija jamás de los jamaces le he dicho alguna vez a mi esposa que la Biblia dice que tiene que sujetarte a mí y está allá adelante jamás en 26 años jamás nunca hemos hablado de este tema hemos sabido siempre lo que debe de hacer la mujer y lo que debe de hacer el hombre nos hemos sometido nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios y esto es algo natural la iglesia cristiana cuando hay un cristianismo bíblico no hay rebelión con lo que Dios se estipula porque si la mujer se revela este principio su vida es una vida rebelde en todos los ámbitos y ven siempre que no tiene un quebrantamiento que siguen con hostilidades con maldades con pensamientos de no sumir de no sumisión de no obedecer lo que Dios dice porque hay un principio de un ego que vale más que lo que Dios dice y aquí no se trata de valores ambos estamos iguales se trata de lo que Dios dice que debemos de hacer los hombres y de lo que Dios dice que deben de hacer las mujeres por tanto aquí vemos lo que Dios demanda a la mujer tocante a la enseñanza deben de enseñar en ese orden que Dios nos está enseñando curiosamente muchos hablan de que estos dones de enseñanza solamente es para los hombres no, las mujeres reciben o pueden recibir dones de enseñanza ¿por qué no? ¿quién dice que no? sino Dios para que da dones o dice que son dones para los hombres y estos son dones para las mujeres ¿tú encuentras en la Biblia? no los mismos dones puede tener un hombre y puede tener una no ministerio son cosas distintas los mismos dones son para el hombre que los mismos dones son para la para la mujer entonces la mujer puede recibir ese don de enseñanza como nos enseña la Biblia solamente que la mujer debe de usar ese don de enseñanza como Dios dice también ¿en dónde? en la Biblia en su lugar en su momento pero claro que puede recibir esos dones y no solamente Dios da dones de enseñanza a la mujer escucha sino que Dios también le da liderazgo a la a la mujer no es un liderazgo público de autoridad por arriba de los hombres pero eso no quita de que Dios le está dando también liderazgo a las mujeres lo usan debidamente en espacios que tienen realmente dado por Dios mayormente uno estudia y este tipo de liderazgo es para con sus hijos la mujer es la que prácticamente está cuidando en el sentido de estar en el hogar y la propia Biblia enseña como enseñar a sus hijos y criándoles en el temor de Dios no es que el hombre no lo esté pero el principio es que el hombre estará siempre afuera proveyendo ¿a quién? a su familia eso es un hogar que tiene principios bíblicos pero especialmente ese tipo de liderazgo es de cara a sus hijos ahora también es verdad que pueden como todos los cristianos también algo que a veces no nos gusta o no nos acordamos y algo tan sencillo como debe de orar o no no igual que todos los hombres todos los cristianos pocas mujeres se escuchan al día de hoy que tienen un ministerio de oración o intercesión en sus hogares por cierto X problema y esto hará algo muy característico tres cuatro décadas atrás no más o dos hoy casi no se escucha de este tipo de de ministerio mujeres mujeres con ministerio de la oración triste pero es una gran una gran verdad entonces las mujeres también deben de orar ahora deben de orar y quiero matizar esto un poco nunca dirigiendo la oración en la iglesia o siendo la autoridad o el liderazgo de la iglesia donde el encabezamiento de esa reunión de oración sea una mujer no tampoco porque no no lo dice Dios sencillamente hay algo el otro día leí un pasaje en Hechos capítulo 18 donde aparece Priscila y Aquila hemos leído ahora nos habla un poco los versículos para que tengamos contexto de un hombre llamado Apolos vamos al libro de los Hechos capítulo 18 y con esto vamos a acabar Hechos 18 versículos 24 al 26 llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos natural de Alejandría hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con esa actitud las cosas referentes a Jesús aunque sólo conocía el bautismo de Juan versículo 26 y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero dentro de la sinagoga aquí intervienen dos personajes pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron mira este detalle muy bonito bíblico lo oyeron había que corregir había que enseñar había que establecer los principios pero dice que la mujer con el marido Priscila y Aquila dice que lo cogieron a Apolos no en público delante de todo el mundo la sinagoga este es un detalle importante dice que lo cogieron ¿lo llevaron dónde? aparte ¿y para qué lo llevan aparte? dice en el mismo versículo y en ese lugar aparte le explicaron nota ese plural no es que le explicó solamente Aquila sino también Priscila la esposa Priscila y Aquila ambos explicaron enseñaron corrigieron con mayor exactitud el camino ¿de quién? de Dios ambos entonces la mujer también enseña puede inclusive corregir lo deficiente puede hablar de los principios de Dios aparte con un hombre pero al lado de su marido la mujer también evangeliza testifica ¿o no? igual que todos entonces ¿cuál es el problema entonces? en el principio en el diseño divino una mujer inmadura tiene problemas siempre con algo que está por encima porque no conoce los principios de Dios y sin darse cuenta está desobedeciendo directamente a Dios y ese final no es muy bonito si Dios no obra poderosamente y la mujer se rinde por supuesto es una pena porque es un estancamiento por no ceder a los principios bíblicos de Dios entonces lo que hemos visto es donde acabamos aquí ahora hemos visto la respuesta hemos visto toda la Biblia lo que respondemos es con la Biblia la respuesta o las evidencias el por qué las mujeres no pueden ser pastora entonces los versículos número 11 y 12 dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia y yo no permito que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada esta es la pregunta ¿por qué entonces las mujeres no pueden ser pastoras? hemos visto porque Adán fue creado primero después Eva esto se llama por un principio de creación como Dios lo hizo el versículo número 14 nos habla de una caída y Adán no fue engañado sino ¿quién? la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión no puede ser pastora por creación y por la caída amén que Dios os bendiga oremos te damos gracia Dios por ver de manera tan clara y bíblica lo que tu palabra nos enseña a todos Señor ayúdanos en estos tiempos a estudiar a cimentar establecer los principios de tu palabra Señor ayúdanos a tener doctrina a saber las cosas como realmente tú nos las enseñas a ver las cosas como realmente tú tienes para con nosotros respetando lo que tú has establecido desde el principio cuando te amamos a ti sobre todas las cosas Dios no tenemos problema en cuanto a ministerios en cuanto a sujeción porque entendemos que primariamente lo hacemos para ti tanto hombres como mujeres tú eres el Señor solamente Padre hombres y mujeres somos tus siervos te servimos y deseamos servirte con integridad con temerosidad con un deseo de crecer más a imagen de tu Hijo Jesucristo a la estatura del varón perfecto somos llamados a ser más como Cristo no a ser más como ningún hombre o una mujer sino como Cristo es el ejemplo a seguir hay unos a los casados a tener hogares bíblicos principios bíblicos esto nos garantiza un legado de nuestra familia o nuestros hijos porque también en ese momento estamos mostrando la gloria de Cristo a través de lo que es el hombre y la mujer es el ministerio que tenemos la iglesia glorificar a Cristo mostrar a Cristo en nuestras propias vidas y corresponde a lo que es el hombre con la mujer gracias Padre por grandes verdades por cómo nos ayuda a entender las cosas de manera clara y evidente en cuanto a lo que es tu palabra estudiando versículo a versículo Dios tú nos estás enseñando las cosas como son y te damos gracias por ser tan bueno y compasivo con nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video